Estamos aquí en Warzone ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacerlo en modo agresivo ¿Cómo hemos ganado? Ya no hace falta campear Bueno, ser un pussy ¡Buah! Ya me estoy arrepintiendo ¿Hola? Hostia, me estoy agachando en la cabeza porque ya me estoy arrepintiendo ¿Y si me quedo aquí? Modo agresivo, modo agresivo ¿Hola? ¡Modo activo, modo activo! Pero si le he matado, ¿no? Me ha salido el 50 más Toma, 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 toma Vale, piú, 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 piú No tiene pinta de haberse looteado, ¿eh? Nah, a ver esto ¿Qué me vendría aquí? Hostia, oh sí ¿La puerta? ¿La puerta alguna vez puede estar abierta? Hostia, creo que ha venido alguien Pero ¿por qué hay una puerta abierta y hay un cofre aquí? No lo entiendo Madre mía, como un Heidi Estoy, estoy Heidi, salvo Modo activo Escucho disparos y voy para allá Entre el pectoral y pectoral Cojo la bala Me disparan y cojo la bala Entre pectoral y pectoral Donde haya disparos estoy yo Hostia, estoy sangrando Me he puesto muy modo activo, creo De haberme comido tantos cagahuetes Alguien me ha apuñalado por la espalda Y estoy sangrando ¿Qué coño? ¿Me he comido tantos cagahuetes? Da igual, da igual ¡Joder! Hemos peleado tan duro Que me ha salido sangre Estoy bien, ¿eh? Estoy bien, creo Estoy viendo cinco unicornios y un elefante Pero creo que estoy bien Aviso No comáis tantos cagahuetes Por el bien de vuestra nariz A mí siempre me pasa que cuando como tantos cagahuetes Hay un momento que sangro un huevo Por todos lados O por el calor No voy a ponerlo a ultra la calidad Porque no quiero esforzar mi PC Lo podría hacer Pero no quiero esforzar mi PC Tampoco me quiero esforzar la nariz Porque si veo tanta calidad A lo mejor mi nariz No voy a poder aguantar No llego ahí, ¿no? Guau, llego todo mal Hostia, no lo he calculado Maldito Newton Me dijo que dos por dos era cuatro No, Newton Hostia, cómo brilla, ¿no? ¿Qué co... ¿Qué coño? Uh, qué difícil es Qué complicado, coño Oh, oh, oh Lo siento A ver, modo diablo, chicos Es que modo diablo no dura ningún minuto ¿Qué es eso? Ah, vale, las perchas Qué susto Digo, pelos de pollas Perdón, perdón Que descienda, que descienda Joder, no sé Pero siento que me va a salir sangre Hola Hola Hostia, esa cara Esta cara me recuerda a algo, ¿eh? Me recuerda a los animes Estos, las chicas que hacen así ¿Me estás seduciendo con eso o qué? Me ha seducido que estoy sacanando por tu culpa Ayer me he comido 100 gramos de cacahuete, coño Hostia, yo creía que era Mickey Mouse Coño, esto creía que era Mickey Mouse Estoy escuchando gemidos por aquí, no lo sé Coño, eso es mi respiración cuando... Aquí se están forniqueando Aquí en medio del bosque En medio de la guerra Fornicando Ya me gustaría llevarme a este tanque Y matar a todos Hostia ¿Diez? ¿Diez qué? Diez polla se va a comer hoy, ¿eh? Nueve Ocho Las campanadas ¡No! Creía que era un... No sé, creía que era un arbusto o uno de esos Os lo juro, creía que era un puto arbusto Tengo que mejorar la calidad Ahora me estoy confundiendo Una persona Y un arbusto Cuidado, ¿eh? ¿Me puedo clavar esto por el culo, tío? Nah, ya me gustaría clavarme por el culo Vamos a ir al hospital Si acaso sangro Y así me da una venda en la nariz ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Coño, si no ha bajado nadie De la sombra, hostia Así soy yo, coño Qué miedo, ¿no? ¿Estoy gordo? Estoy gordo, ¿eh? Uy Uy, los... Joder, tío No podía ser esto más amigable Y las luces sin parpadear A ver, miedo no tengo Pero... Un poco sí La verdad es que no te voy a engañar Un puto sniper Más grande que mi cabeza Coño, ¿no puedes subir esta mierda? Ah, está bloqueado, ¿eh? Los barzones que pillines Puedes poner un muro En vez de una puta cama Que lo puedo levantar Puedo subir yo esta puta mierda Yo en la vida real Pero bueno ¡Ah! ¡Ah! La sangre, tío, de mi cara No, no, no ¡Cancélalo, cáncélalo! Voy a morir Ah, pues no No he muerto, ¿eh? Estaba escalando Se ve desde toda España Se ve como estoy escalando Tengo un franqueteador Me podría quedar aquí, ¿eh? Como un pusi, la verdad Hostia, he encontrado dos... ¿Hola? ¿Hola? Modo activo, modo activo ¡Ah! Estabais, ¿eh? Estabais chiquichiqui, ¿eh? Perdón, ¿eh? Perdón No sé si os he molestado Entonces estabais Haciendo No sabéis eso, ¿no? Ah, vaya cara, ¿eh? Estaba Uy, esa cara de gozo Uy, me siento, ¿eh? Me siento por molestar Os dejo ahí En mi parkour, ¿eh? Hostia, hostia puta, ¿eh? ¡Muero, muero! ¡Oh, oh, oh! ¿Vale un túnel? Cuidado, ¿eh? Voy a ver aquí un logadito Un chonki por acá Me la clava Y que debajo de los puentes Son muy de... A ver Cocaína Tojas Voy a saltar como en Fortnite A ver si para que no me den ¿Pero aquí no hay nadie o qué? Ah, sí, sí, he visto a alguien Toma Le quita algo Como muera Como muera Hostia, pero si hay otro por ahí Vamos por culo Salgo, 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 salgo Entro, entro, entro Ah, pero le he matado Se me ponía abatido, ¿no? Ah, que le he matado Creo que se ha muerto Como reviva así de repente Y me mate Tengo uno por detrás, ¿eh? Y tengo uno por delante ¿Qué quieres que haga? Que me la meta las dos pollas por la boca Quiero matar a ese primero Toma Mi polla con melena también Toma ¿Le he matado, no? ¿No le he matado? ¡No le he matado! ¡Pero si me ha salido rojo! Pero si Si en mi cámara parece que Parecía que le he reventado El homoplato Activos, ¿eh? No ha venido nadie, en serio Yo es la última vez que vine aquí Tengo las 100 personas que hay en el juego Que ahora Ni mi abuela viene aquí Normalmente mi abuela aquí viene a hacer las lentejas Y ni mi abuela viene a hacer las lentejas Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué coño es esto, tío? Yo quería encontrarme en gente O me apetecía ser modo diablo No encuentro ninguna patata ¡Para! ¡Ahora sí! ¡Hijo de puta! ¿Por qué tengo la boca grande, tío? ¿Hola, qué es esto? F, introducir contra la ceña ¿O? ¿O? ¿Dónde es la persona que me ha disparado? Vale, ya sé dónde está Ya sé dónde está Vale, perfecto Hermoso Grande Toma 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 Aquí Uh, uh Aquí si pillo el wifi aquí de puta mal Pillo el wifi bien Así de pequeño bajar a las escleras Así Hostia, ¿no puedo pasar aquí? Madre, hostia, gordo ¡Para, para, 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 para! Hostia, ha sido épico, ¿eh? Contrátame, Tarantino Hola Toma Vete a dormir, ¿eh? Hostia, pero han venido mucho, ¿no? Aquí No me deis, no me deis por gusta, madre ¿Qué? ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah, coño! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta, tío! ¡Cierra la puerta, coño! Por favor Aparte de sangre me va a dar un infarto hoy Llama antes de abrir la puta puerta Toma, bienvenida, cabrón Bueno, por culo Toma Vehículo inutilizado Vehículo destruido Mira, yo, coño, estoy aquí Esta música de tensión ¿Qué me va a venir el Optimus Prime? ¿Qué coño? ¿Por qué está detrás mía? O sea, pasa de mí Toma Abatido ¡Amenaza! ¿No le he matado? ¿Pero cuánta vida tiene ese chavalín? No sé No sé